Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a comentar una de las últimas noticias del mundo del cine que ha causado mucha expectación y es la noticia de que Spider-Man saldrá en las películas de Marvel. Desde hacía semanas había múltiples rumores tanto en la red como en los medios de comunicación de que Sony y Marvel estaban llegando a un acuerdo para que Spider-Man apareciera en las películas de Marvel y finalmente este acuerdo se ha dado lugar de tal manera que Spider-Man aparecerá en la fase 3 de Marvel. Su aparición implicará que habrá algunas películas de la fase 3 de Marvel que se van a retrasar como por ejemplo Thor Ragnarok que se retrasará al 3 de noviembre de 2017, Pantera Negra que llegará a las salas de cines el 6 de julio de 2018, Capitana Marvel que llegará el 2 de noviembre de 2018 e Inhumanos que se estrenará el 12 de julio de 2018. Estos retrasos se verán debido a que la intención de Marvel es incluir a Spider-Man lo más pronto posible en la fase 3 y según los últimos rumores la intención de Marvel es introducir al personaje en la película Capitán América Civil War. Las últimas noticias al respecto señalan que Spider-Man sufriría un nuevo reinicio ahora a manos de Marvel quienes no contarían ni con Andrew Garfield ni con el equipo creativo de las películas de Amazing Spider-Man. Esto conlleva que algunos de los proyectos que quería llevar a cabo Sonic utilizando la licencia de Spider-Man como por ejemplo la futura película de los 6 siniestros no verá la luz al menos de momento. Y estas son todas las noticias recientes sobre The Amazing Spider-Man y la cesión de sus derechos por parte de Sony a Marvel. Espero que os haya parecido interesante la noticia y espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Un saludo a todos y hasta la próxima.